El 11 de diciembre, los diputados y diputadas de Argentina dieron la media sanción al proyecto de legalización del aborto, con 131 votos a favor, 117 en contra y 6 abstenciones. Esta diferencia fue mayor a la votación del año 2018, donde hubo 129 votos a favor y 125 en contra. Una vez aprobado el proyecto en la Cámara de Diputados, pasa a la Cámara de Senadores, donde también se espera que se apruebe la legalización del aborto. Si bien no hay una fecha oficial pautada, se estipula que la fecha en la que se hará el debate y la votación en el Senado será el 29 de diciembre. La iniciativa de enviar el proyecto de legalización del aborto al Congreso fue tomada por el presidente Alberto Fernández, quien cumplió uno de sus puntos de campaña. Si bien ya había expectativas y ya se esperaba que en la Cámara de Diputados se obtenga la media sanción, el momento complejo, el debate y la votación compleja, vienen en la Cámara del Senado. Por lo cual en comisiones se introdujeron una serie de modificaciones para lograr un mayor apoyo. La modificación más importante tiene que ver con la objeción de conciencia. En un primer momento, los trabajadores de salud podían ser objetores de conciencia a la hora de realizar un aborto. Ahora lo que se incluyó, lo que se modificó, es que si todos los trabajadores de la salud de una misma institución son objetores de conciencia, la institución debe derivar a la persona que solicite la interrupción del embarazo a alguien que efectivamente pueda realizarle la práctica. El proyecto que obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados contempla un plazo de 10 días desde el momento en que la persona solicita la interrupción del embarazo y es legal hasta la semana número 14. También contempla lo que ya está legislado acá en Argentina, que es que el embarazo se puede interrumpir si es producto de una violación o si corre peligro la salud de la madre. Si bien el debate se dio en un contexto pandémico, esto no impidió que haya movilizaciones y vigilias alrededor del Congreso tanto a favor como en contra de la legalización del aborto. Dentro del recinto, aquellas personas, aquellos diputados y diputadas que están a favor de la legalización del aborto plantearon como argumento que los abortos se siguen realizando de manera clandestina y de forma insegura. Se calcula que en Argentina se realizan por año entre 370.000 y 520.000 abortos. Y también plantearon que las mujeres y personas gestantes tenemos derecho a decidir sobre nuestro cuerpo. En cuanto a aquellas personas que están en contra de la legalización del aborto, los argumentos variaron entre que no se debía tratar este tema ahora porque se acerca la fecha navideña, por la crisis económica o por el contexto de pandemia que se está viviendo. Este proyecto fue enviado y fue tratado junto con el Plan de los Mil Días, el cual también obtuvo una media asunción. El Plan de los Mil Días lo que plantea es brindar salud integral a las personas gestantes durante el embarazo y durante los primeros tres años de vida de sus hijos o hijas.